¡Hola Simers! Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. En esta ocasión les traigo una pequeña casa de navidad donde vive una pareja de abuelitos y en esta ocasión tienen de visita a dos pequeños nietos. Espero que este diseño les guste y que se animen a realizarlo en sus ciudades. Como pueden ver hasta chimenea logré hacer en esta pequeña casa. Y próximamente les mostraré un video en cámara rápida de cómo fue que la hice y los diferentes trucos que usé en ella. Aquí encontramos la pequeña sala comedor donde tenemos a nuestro comedor con un osito de navidad viviente preparado para comer ya la cena de navidad. Encontramos la pequeña sala que está al frente de la chimenea y detrás de ella encontramos unos estantes con libros y unas sillas que en realidad solamente son decorativas. Nuestros Sims no las podrán utilizar. ¿Por qué no las pueden utilizar? Porque fue la única forma de poder hacer la chimenea. Aquí está nuestro abuelito bailando con la nietecita. Me parece hermosa la escena. Y en esta casita encontramos también su cocina. Una casina totalmente decorada de navidad para estas lindas fechas. Y a un costado encontramos el baño. Un baño completo. Por esta puerta accedemos a la habitación principal, a la habitación de los abuelitos. Y aquí encontramos a nuestra linda abuelita tejiendo una linda cobijita. Aquí mismo en la habitación les coloqué una puerta para que puedan acceder rápidamente al baño. Y bueno, eso es todo el video. Todo el diseño. Espero les haya gustado. Se animen a realizarlo en sus ciudades si les gustó. Y si eres nuevo o nueva, es la primera vez que ves uno de mis diseños. Bienvenido, bienvenida. Estamos en búsqueda de la ciudad perfecta. Y lo hacemos junto a tu ayuda. Si este diseño les gustó, por favor regálenme un like. Compartan con sus amigos. Por sus redes sociales. Y antes de que se me olvide. Le mando un saludito con un abrazo de oso para Josmer Moncada y Daniela Quintero. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.